Bueno, a raíz del tema de la basura, que es un problema mundial, nacional, provincial y nos toca a nosotros como comunidad, a raíz de que el Intendente nos dijo que comenzáramos a evaluar qué posibilidad teníamos nosotros como municipio de emprender esta solución a través de nuestra municipalidad. Esto no implica de que nosotros no sigamos, están pendientes de que el vertedero que está planteado de la comunidad regional se practique o se lleve a cabo. Al margen de eso, nosotros del municipio en base al predio que tenemos hoy, a pesar de que es de asilo abierto, tenemos la ventaja de que está a 2.000 metros del radio urbano, digamos, en la parte de Villanueva. Eso es, digamos, fundamental porque la Organización Mundial de la Salud dice que como mínimo tiene que ser de 2.000 metros el foco, digamos, donde nosotros vamos a desarrollar este proyecto. Y coincide porque la idea es que nosotros hagamos ahí un predio para que junto con lo que viene trabajando la escuela primaria, la secundaria, y a su vez que desde el municipio le demos un empuje a que nosotros como habitantes, como ciudadanos, ya comencemos desde nuestro domicilio a separar, digamos. La idea es esa, que junto con cada domicilio separe, cada comerciante ayude, que el día de mañana ojalá se llegue a bolsitas de nylon cero como se está proponiendo en todos lados. Eso va a ayudar a que nosotros cuidemos nuestro suelo, nuestro medio ambiente y que tengamos una mejor calidad de vida. Hacia eso apunta. Y bueno, el proyecto es este, que el municipio, ninguna duda, va a depender como todo de la cuestión económica, ojalá la provincia o la nación nos den el recurso económico que es necesario para emprender esto. ¿Cuánto hace falta para empezar a plantear esta idea, para generar los cambios en el basural a cielo abierto que se transformarían? Ese es un piso que, económico, digamos, la cantidad como mínimo hace 300, 350 mil pesos. Como para empezar, ¿por qué? Porque la idea, hay que hacer un buen galpón, digamos, llevar máquinas, llevar las cintas transportadoras y junto con la separación que se va a hacer ya desde el domicilio, ahí va a haber gente, va a haber mano de obra, va a haber familias que van a ayudar a la separación de ese residuo. ¿Se incorporaría gente a través de cooperativos de trabajo? Justamente, Cari, sí, buenos días. Justamente, lo que decía Jorge anteriormente, incorporar a lo que están haciendo los chicos en el colegio, hay un grupo de gente que ya ha presentado también un tipo de proyecto para trabajar junto a la municipalidad. Es importante porque esta gente está interesada y tendría el respaldo fundamentalmente de la municipalidad al cual se abocaría toda la comunidad. Te decía anteriormente, sacar el basural de donde lo tenemos no es imposible. O sea, si bien se estaba llevando a Amboy en su momento, se dejó de llevar, se lleva acá, pero tratando de la mejora, buscando la mejora para la comunidad.